Es que la nieve cruete los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Que a besos yo te levante al raya del día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Que el irilio perdure siempre al irilio A veces me voy a un raya del día Y me quedo en el vacío Sufiendo porque ya me pillo Te llame a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Con un corazón que es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy, yo me felicito Por ser siempre como eres Por un orgullo de Puerto Rico ¡Vuelve este aplauso! ¡Adiós, vivo! ¡Adiós! 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 Y yo... ...con besos te recorrí ¡Y yo... ¡Que hoy sufra de esa nada! ¡Tu malo quiero apagar! ¡Mi sencia quiero saciar! ¡Adiós! Yo te necesito, mi amor ¡Adiós! Yo quiero entrar en tu ser ¡Adiós! Ay, ven, que a mi cuerpo hace entremecer, sentí tu latido en mi piel, oí tus bebidos. Ay, ven, yo te necesito mi amor, ay, ven, yo quiero estar en tu ser, ay, ven, que a mi cuerpo hace entremecer, sentí tu latido en mi piel, oí tus bebidos. Ay, ven, quiere, ven. Ven, conquítame. Y yo quiero calcinarte en ti, y yo con besos me recorrí, y yo que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero pelear, mis ansias quiero saciar. Ay, ven, yo te necesito mi amor, ay, ven, quiero amanecer en tu brazo, ay, ven, después de entregarte mi amor, desplomé mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo. Y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies, oye, qué bueno es, y aquí yo te quedaré. Te necesito mi amor, te necesito mi amor, como la luna brillaba tu salón, como eso nadie te quemaba tu piel. Te necesito mi amor, te necesito mi amor. Ven, que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor. Te necesito mi amor, te necesito mi amor. Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero, y te llaman llevando a todo vapor. Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo y pasión en tu brazo, y te llaman llevando a todo vapor. Quiero recorrer, quiero recorrer, y te llaman llevando a todo vapor. Yo necesito mi amor, yo necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Yo necesito mi amor, yo necesito mi amor No hay sujo de soledad, tu juego quiero apagar Mis alias quiero, esa ya está bonita Mentirosa, enganza a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Yo necesito mi amor, para que venga te digo Yo necesito, para brindarte mi abrigo Yo necesito mi amor, para que me desespero Yo necesito, si tu cariño me muero Yo necesito mi amor, quiero estar a tu lado Yo necesito, y así viviré enamorado Yo necesito mi amor, no te digo yo quiero estar Yo necesito, y no poderme escapar Yo necesito mi amor, y me vive como un niño Yo necesito, tu cariño es así Yo necesito mi amor, con ansias locas Yo necesito, esa pesada, esa pesada que provoca Mis alias, pero mentirosa Enganza a los hombres Yo necesito tu mentira, tu mentira mentirosa Ven por favor, cariño es así Y los suegros, ya no están Aleluya Cuando caes como de costumbre Te adoro que tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufre todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de mar en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posolada tu alma si busca con suelo o en mí Que hay de mar en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, moriré para recargarme Un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mar en soñar Que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven y vivir Que hay de mar en mamar Que hay de mar en sentir Que hay de mar en cantar solo por ti Que hay de mar en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mar en ser joven En cantar y en vivir, amor Baby ¡Coro! Que hay de mar en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de mar en sentir Que hay de mar en mamar En vivir, en ser joven y reír Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que me busque y no te encuentro, mi amor ¿Dónde tú estás, baby? Que hay de mar en mamar Que hay de mar en sentir Que hay de mar en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de mar en mamar Que hay de mar en sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mí Que no soy bueno para ti Habla ¡Qué pidioso el suegro! Que hay de mar en soñar Que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven En vivir Que hay de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mar en ser joven En cantar y en vivir Amor Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui Le escuchas Para hacer Le ver Que tú podías Si querías Vivir Sin tu amor Tú con él Aún recuerde romperse Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas Mi costura Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le escucha Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú con él Mamachita Oigan los bendices Tú ven Tú con él Oigan y si mamita Mamita Y qué viste Elviralata.com Esta tarde Vengo triste ¿Y qué no quiere decirte? Que tu alrededor Amiga Están entre mis brazos Sus ojos me bañaron Viviendo mis caricias Tú con él Que no querían Una voz Que le diera Viva Un minuto En tu prelito Que ando El vestido Un cual De nuestra Conciencia Mi cuerpo Prueboso Durante un minuto Mientras Y lloraba Conciencia Yo lo volveré A hacer más Yo lo volveré A hacer más Vuelvía Tu lado A tu lado Y mis ojos Decían Al lado Que eras tú Que eras tú Que siempre Serás tú Lo siento mucho La vida Es así No la he intentado Yo Yo lo volveré Yo lo volveré Yo lo volveré Con mi cuerpo Y me quedé Con mi corazón Y me dudé Yo lo volveré Yo siento mucho La vida Es así No la he intentado Yo El viva La vida ¡Gracias! 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 Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí ¡Gracias! 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 Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti ¡Gracias! 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 Listo de amor, oye, tu amor La vida es así ¡No la invento! Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay, yo mío! ¡Cuidado! Pero que bravas! La vida es así, toda y todo yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, toda y todo yo Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, vanilea La vida es así, toda y todo yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, toda y todo yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña Estoy desesperado La vida es así, toda y todo yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy Bueno, pero de verdad Aniversario Se ha vuelto adorado de despertar mi ser Un mechizo de luz que me corrió Que me enamoré de tu amor 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 Como pedirle al cielo que no hacía demás De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo podré amar En segundo minuto de horas de amar Llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo yoy hasta de tu amor Que me enamoré de tu amor más, que a los cuerpos que amé que me devuelvan a poder, que yo me deje quitar, como a ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo no es más real, partir el momento ya es la eternidad, que enganear el momento todo mundo va a viajar, tengo dos minutos ganar al llamar, que en cuanto a perderte y no dejarte más Así mi amor, sigo que sal Salud, gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por tanto, enamorándome por primera vez Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome La que lleva mil noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo no es más real Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y hacerlo eternidad, que enganear el momento como un loco viajar Y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo no es más real Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, que enganear el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo no es más real Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Compartir el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Por primera vez Y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Y yo mujer, un chucho de luna recorriéndome Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Espera tocar tus manos Siempre vivías Cada día Quisiera verte Respeitándole lo mío Que yo me escuche Para darme lo que pidió Vivo en un lugar de venta Fabricando fantasía Para darme a llorar Y morir por tu recuerdo Vivo en un lugar de venta Fabricando fantasía Para darme a pensar Pero encima que donde quiere estar presente Ha le podido superar Quisiera ganar el tiempo Que se me acabó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera que me olvido Para que no se olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Que yo me escuche Para darme lo que pidió Vivo en un lugar de venta Y vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para darme a llorar Mi marido en un lugar de venta Mi marido en un lugar de venta Esta vez soy la cual de la fecha Pero es de la que no te quiero Es tan presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo me consigue Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tu no vuelves A todo, a todo el mundo Fue en un mundo de mentiras Oye Pedro Va viviendo fantasías No escuchas tu ojo ni tu rincha Fue en un mundo de mentiras Tu fuiste en la luz de mi vida Va viviendo fantasías No escuchas tu ojo ni para mi tu despedida Y vuelvo un mundo de mentiras Sufro por todo, te envía Y yo en realidad Va viviendo fantasías Aníame te lo loco Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Música Y yo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Ayer ya llorar Mi marito recuerdo vivo más descartador Fui mirando esta besoina, la bella y la fecha Pero encima que tú te quieres, te aprechete Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que no te soy, voy a darme tus sentimientos En tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas, por eso no estoy en el amor Tranquila que aquí estoy yo, no pienses que soy como aquel que borró tu inocencia No sé, no hablemos más del tema, pero algo aquí falló Por eso estoy yo, para cuidarte del amor Y ahora entrégate, sí Y es que Dios me mandó para ti, adorarte toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti Nada de mí, nada de mí Y es que hasta mi vida me doy Y ahora entrégate, si lloró Todo el tiempo es por ti, mi amor Y es que Dios me mandó para ti Y ahora, toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, si te amo, si te amo, si vivo por ti Y venga, te brindaré No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí, por llegar tarde A lo que Dios me amando No me importa Te enseñaré, que solo es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada me ha pasado No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Y si la vida tiene tantas cosas bellas Fuera de Perú Yo te amo Música Música Esta tarde me engotiste y tengo que decirte Música 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 Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, representación, la visería de tu cara de niña traviesa, de la mujer es linda de Barranquilla. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la noche llegó con un verso y mirada sin vieta, unas copas que se suben poco a poco a la cabeza, un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta. La inocencia y na 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 na, la inocencia y na 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 na, todo empezó en el momento indicado, mi corazón estaba decepcionado, sin fe, pero tu amor cambió mi suerte, yo estoy aquí amándote y después de amarte amaré. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la noche llegó con un beso y mirada sin vieta, juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos de brazo con la tarea cuesta, la visería de tu cara de niña traviesa. Todo empezó sabroso Todo empezó en el momento indicado A esa nena sabrosa, a esa nena bonita Parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento indicado Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento indicado A mí bailando mira, aunque me besen la espirita Yo me quedo aquí en Barranquilla Todo empezó en el momento indicado Todo, 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 todo Todo cómo está sabroso, ya tú lo ves Todo empezó en el momento indicado A esa nena sabrosa, a esa nena bonita Parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento indicado Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta, sí, sí Pero parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento indicado A ella le gusta la rumba sabrosa A ella le gusta la rumba sabrosa Y yo se la voy a dar Todo empezó en el momento indicado Quiero que todo, 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 todo Empezó sabroso y así seguir a gusto Todo empezó en el momento indicado Maribelén, Maribelén, Maribelén Pregúntale a Elaine Martín ¿Qué le gusta la rumba? ¡Ay, sweet! ¡Nueve, mami! ¡Nueve! ¡Hey! ¡Eso! Se borababa Se borababa Se borababa Se borababa Todo empezó, todo empezó, sabroso, sabroso Todo empezó en el momento vital Porque esa nena esta sabrosa Y esa nena esta sabrosa Por esto este flaco woulda Todo empezó en el momento vital Todo, 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 todo Todo muévelo mami killed Sólo empezó en el momento vital Vetele mano a la luta, mamita buena, que yo vengo de Puerto Rico a estar con esas mamitas buenas. Todo que son, en el momento en mi campo, mira, 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 como lo gozan, como lo bailan, como disfrutan. Todo que son, en el momento en mi campo, que bien, todo, 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 todo empezó sabroso aquí en Barranquilla y así seguirán todos. Todo que son, en el momento en mi campo, que bien, pero que bien, pero que bien, pero que bien, que bien. Important, unwanted. Porque bien, qué bien, ya no quieres. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.